Esto se concreta puntualmente en trabajos como ser talleres, ya sea con los niños, con los padres, con las familias y también con el personal que trabaja en estas instituciones. Eso a futuro, por el momento de este año vamos a trabajar puntualmente con los niños. Entonces se van a realizar trabajos de prevención a partir de talleres con algunas dinámicas como ser teatro de píteres, como ser juegos y la temática de estas dinámicas va a depender según lo que vea el equipo interdisciplinario de cada institución que necesiten que reforcemos. Entonces esa va a ser básicamente la idea de trabajar ahora, de ahora a futuro. Esto arranca ahora la firma del convenio, digamos. ¿Y para cuándo se supone que comenzarán con el desarrollo de las actividades? Bien, las actividades comienzan ya ahora en septiembre. Nosotros venimos reuniéndonos con el equipo, venimos compartiendo información en cuanto a cuáles son las posibles líneas de trabajo y demás, pero sí se va a concretar una vez firmado el convenio. Por eso es tan importante el día de hoy para poder concretarlo, ¿no? Así que sí, todos los encuentros que tuvimos previamente, donde también fuimos estudiando cada situación, viendo y demás, bueno, sirvió como para poder decir, bueno, que si bien hoy es la firma del convenio, pero ya con fechas probables de realización de estos talleres, ¿no?